Hola, aquí estoy otra vez con otro video. Yo espero que estén bien, que estén tranquilos, que se la pasen bien en su casa, con su familia, ¿verdad? Hoy voy a hacer unas rajas. Hoy el video va a ser de unas rajas con pollo. Y aquí tengo los ingredientes, miren. Chiles poblanos, miren, ya están rojitos unos, miren, ¿verdad? Miren, pero no importa porque van a ser rajitas y estos saben así como dulcecitos, algo así. Así salen a veces. Ya cuando se están poniendo rojos, están dulcecitos. Este ya se iba, si lo dejamos secar más, se hace el chile ancho, o sea, el chile para el mole poblano y eso, ¿verdad? Pero hoy voy a hacer unas rajas con estos chilitos. Aquí tengo los chiles, elote y este pollo, crema, cebolla y norzuizas. Y aceite, voy a ocupar aceite también. Este, esto los voy a asar, ¿verdad? Los voy a llevar a la estufa para asarlos, para poderles quitar todo el pellejito. Miren, aquí los estoy asando ya en la estufa, así. Para ponerlos en esta bolsita de plástico, para que se suden y poderlos pelar, ¿eh? Así los voy a hacer todos hasta que estén. Miren, ya tengo aquí los chiles en la bolsita esta. Ya voy a ir sacándolos para quitarles todo el pellejito, miren. Así con las manos o con un cuchillo, ¿eh? También se pueden ayudar con un cuchillo, miren. Están calientes, ¿eh? Así, si le queda poquito, poquito de este, poquito de este pellejito, no pasa nada. Así, miren. A mí se me hace más fácil con el, así solo, sin cuchillo, pues, así. ¿Eh? Así los voy a ir pelando todos para sacarle las semillitas, ¿eh? Miren, ya los acabé de pelar, ahora los voy a, les voy a quitar la semillita, ¿eh? Les voy a quitar toda la semilla para partirlos, ¿eh? Miren, las semillitas, hay que quitárselas todas, las semillitas. ¿Eh? Así le voy a hacer y luego los voy a partir, ¿eh? Todos. Así, ¿eh? Sin semillas, ¿eh? Entonces se van a ir las semillas. Así los voy a partir todos, pero que no lleven semillas, ¿eh? Todos así. Así les voy a abrir y los voy a partir para ya guisarlos, ¿eh? Miren, aquí están los chiles, ya los estoy picando, miren. Así todos los vamos a picar para, este, guisarlos, ¿eh? Miren, aquí tengo la cebolla y los nor suizas, los voy a despedazar así con las manos para ponerlos en el aceite, ¿eh? Para, este, echarlos en el aceite así, que se disuelvan ahí con el aceite y éstas las voy a picar. Entonces, yo, yo este grabo en las noches, los, los videos casi siempre son de noche. Aquí en la casa casi siempre son de noche, porque, este, porque de aquí, o sea, pues todo el día en el taller, ¿verdad? Hoy el día estoy en el taller y cuando llego del taller me pongo a, voy a mi terapia, a mis terapias, ¿eh? Y por eso, hasta que se termina mi junta, mi terapia, ya me vengo a grabar. Así que ahorita son las once de la noche. Once de la noche. De repente que tengo este, la oportunidad de grabar en el día, ¿verdad? Allá en el taller sí grabo en el día, pero aquí en la casa siempre es de noche. Así que ando terminando el video como a las doce de la noche, depende de lo que haga, ¿verdad? Depende de qué comida haga y, este, pues de aquí a que está y luego que sí cenamos y eso ya se me hace más noche. Y ahorita son las once de la noche. Yo espero que estén bien ahorita, que a lo mejor ya están, este, eh, están ahorita estas horas pues con la familia, ¿verdad? Que ya regresó de trabajar, que ya están todos en la casa y eso. Y yo aquí estoy, miren, lo hago con mucho cariño. Yo espero que les gusten, ¿verdad? Mis videos, mis comidas y, pues como siempre, les agradezco mucho. Que los vean, que vean mis videos y que los compartan y que me hagan, me comenten. Yo casi ni tengo comentarios en mis, en mis estos, en mis videos. Digo, ¿estará muy bien o por qué no me hacen, no me comentan? Este, pero muchas gracias por ver mis videos, eh, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a, ya tengo la cazuela aquí, para echar el aceite. Miren, yo tengo aceite, en esta cazuelita, tengo aceite, donde doré tortillas. Este aceite me gusta mucho usarlo porque lleva el sabor de la tortilla, ¿verdad? Porque, este, le queda el sabor, sabe muy bueno. Así que le voy a poner de este, aquí a las, a las de estas, a las rajitas. Y aquí voy a echar la cebolla, para que se guise. Y para echar todo lo demás. Miren, aquí voy a, ya, ya la cebollita en el aceite. Ahí. Para que se, suelte el saborcito y se cristalice. Y ahorita le voy, vamos a ponerle salecita ahí. Sal al gusto, eh, esa ya es al gusto. Yo le pongo poquita porque he hecho el nor suiza, miren, ahí voy a echar el nor suiza. Hay que se deshaga el nor suiza. Miren, aquí ya está la cebollita y el nor suiza, ya miren, ya se deshizo. Vamos a poner el elote. Las rajas. Vamos a poner el pollo, el pollito, miren, ahí va el pollito. Es pechuga, esta pechuga ya está, está cocida con, este, sal, ajos y cebolla. Está cocidita con, ajos, cebolla y sal, así ya no más, eh. Así la voy a dejar aquí a que se deshaga toda la crema. Porque está fría, la crema, está muy fría. La voy a dejar aquí. Voy a echarle toda la crema, toda, eh. Ahí está. Ahora sí, la voy a dejar aquí un ratito y ahorita la voy a, para servir, eh, unos taquitos de rajitas. Miren, ya están, ya están las, las rajas. Ya voy a servir unos taquitos de rajitas. Bien ricos, eh. Miren. Y, están calientes, están hirviendo, eh. Están hirviendo. Pero apenas así, para que esté rico, eh. No fría o no. Ahí están los taquitos de rajas. Yo espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal. Denmele like. Cocinando con Rosy, eh. Cocinando con Rosy. Nos vemos en el próximo video. Y, ahí nos vemos. Este, está muy caliente. No lo puedo probar porque está muy caliente. Pero, muchas gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo.